Música Lista de ingredientes, ahora sí. Exacto, podemos ver los ingredientes, si nos pueden ayudar, exacto. Hoy trabajamos dos cocteles de la coctelería peruana. Un clásico pisco sabor, en el que obviamente necesitamos un pisco netamente peruano, nuestro jarabe de goma. Vamos a utilizar unos limones concretamente verdecitos, para darle mayor frescura y aroma a esta preparación. Y para darle la textura, huevito, una clara de huevo. Y nuestra amargo costura para decorar. En esta parte de ello vamos a trabajar también lo que viene a ser un mojito. El mojito sí proviene de la cultura cubana, en las que vamos a reemplazar el ron utilizándolo por pisco, que es uno de los destilados que tenemos en mayor cantidad. Entonces vamos a trabajar un pisco mojito de agua y manto. En el que vamos a usar el pisco, tenemos hojas de hierbabuena, hielo, agua y manto, azúcar y el agua gasificada. Agua gasificada no lleva menta ni lleva gaseosa. Ahí está. Ya, esos son los principales. Son los ingredientes principales. Y realmente, chef, coméntenos en qué oportunidad, usted sabe que es el fin de semana, podríamos hacerlo pues en casa, es súper fácil y práctico. Sí, súper fácil. Bueno, en el caso del pisco sabor sí necesitamos de un utensilio que es la coctelera y un poco de técnica, pero no es complicado, ya lo van a ver. Y en el caso del mojito más fácil todavía, ¿no? Porque solamente necesitamos un vaso, si es que no tenemos el morterito por ahí, vamos a utilizar un pañito, podemos usar la misma cucharita para poder sacar los aromas y aceites del producto. Sea para una fiesta, sea ahora que inicia el fin de semana, por ejemplo, ahora que está soleando rico, exacto un mojito para que nos refresca. Claro que sí, entonces, ¿por qué no empezamos con los primeros pasitos? Exacto. En este caso tengo el hielo bastante congelado en bloque. Lo que vamos a hacer es quebrar. Lo ideal sí podríamos trabajar el hielo en cubos, nos facilita el trabajo, pero dentro de la coctelería usamos bastante hielo. Así que por ahí en la refrigeradora de casa tendríamos que sacar algunos productos para poder congelar más cantidad de cubos. Bueno, otra alternativa, podríamos comprar también este hielo. Mientras vamos sacando por acá el hielito, que esto sí está bien congelado. Ahí está. Por ejemplo, dentro de la coctelería no es simplemente las dosificaciones, como podríamos buscarlas por internet, algún libro. Necesitamos que, en este caso, el punto de compilación del hielo es bastante básico. Perdón, ahí, ya, listo. Bueno, seguimos en nuestro bloque de punto de sabor. En este caso, el sabor para el día viernes vienen a ser los cocteles. Vamos a continuar con la preparación. Vamos a preparar entonces el pisco sour, para lo cual necesitamos un vaso kero sour, que es este que tenemos aquí en pantalla. Dentro de la dosificación que vamos a trabajar para este coctel, es un poco alta el porcentaje de pisco. En este caso, al ser alto, lo que vamos a sentir es que es ligeramente agresiva al paladar. Lo que vamos a realizar entonces, es enfriar nuestro vaso en primera parte. Tengo por acá una cucharilla de barro, agrego los cubos de hielo al vaso, y lo único que voy a hacer, agarrando de la base, para no manchar el vaso, es enfriar. De manera circulatoria, o circular, vamos girando los cubos de hielo para que enfríen. A esta técnica le llevamos el doble refrescado. Enfrío el vaso, y aparte voy a enfriar también los líquidos, los componentes de mi coctel. Una vez que enfríen, separo esto por un costado para tener el espacio y ver la preparación. Vamos a trabajar una coctelera Boston. Sobre nuestro vaso de mezcla, vamos a empezar a hacer la dosificación. Primero siempre van todos los destilados. En este caso vamos a trabajar el pisco, no el hielo. Si agregamos primero el hielo, lo que va a pasar es que va a ir derritiéndose, entrando más porcentaje de agua. Entonces lo recomendable, primero el destilado. Vamos a agregar 4 onzas de pisco. Este utensilio que tengo en la mano izquierda viene a ser justamente el jiger o jiger, que en español en este caso, lo llamamos la oncera. Agregue 2. Si vemos la dosificación o el servido del pisco, lo trabajamos siempre sobre el vaso de mezcla. Si es que sirvo aparte, lo que puedo hacer es derramar y en el caso de derramar mancharía mi mesa y ya no trabajo la misma dosificación. Me faltó un poco compensar. Y hasta ahí ya tenemos las 4 onzas. Dejo gotear y lo único que hago es levanto girando para evitar que chorree. Una vez que tengo ya las 4 nosas de pisco, adiciono los demás ingredientes. Vamos a trabajar el zumo de limón. El limón viene, tenemos que utilizar los limones verdes, frescos. Si trabajo un limón maduro, el inconveniente va a ser que el sabor va a ser más agrio, más amargo y no le va a dar frescura ni aroma a nuestra preparación. El zumo de limón tiene que ser exprimido al momento. En este caso, acabo de exprimirlo. Vamos a trabajar solo una onza. Una onza en mililitros viene a ser 30 mililitros. Si no tenemos la oncera, podemos trabajar por medio de cucharas. Solamente que nos llevaría más tiempo. Una cuchara tiene 10 mililitros. Tendría que trabajar 3 cucharadas de zumo, pero me lleva más tiempo. La otra alternativa, si compraron su botella de pisco, el vasito pequeño viene a tener 3 onzas. Podemos dividirlo en 3 partes y ya lo tiendo a utilizar. Agregué 4 onzas de pisco, 1 onza de zumo de limón. Para terminar ya casi, vamos a adicionar el jarabe de goma. ¿Por qué utilizo jarabe de goma y por qué no utilizo, por ejemplo, azúcar? El azúcar va a demorar más tiempo en diluir. En este caso vamos a sacar el dosificador, pues lleva más tiempo a servirlo. Mientras que el jarabe de goma, al ser líquido, va a diluir más rápido. Diluyendo más rápido, el tiempo va a ser menor y el hielo no voy a derretirlo demasiado. Acá voy a utilizar solo una onza y media. Once y media de jarabe de goma. Y el jarabe va a ayudar a darme mejor consistencia para que forme mejor la espuma. 4 de pisco, 1 de limón y 1 y media de jarabe de goma. Tengo acá la clara de un huevo. Y acá hay varias técnicas que todos los bartenders las conocemos. Podemos trabajar primero el batido de líquido para segregar más cantidad de espuma y sobre todo hacer una mejor mezcla de aromas. Detalle. Probamos nuestra premezcla. Las marcas pueden ir variando en las que el porcentaje de dulzor o acidez, ya que el limón no viene de manera industrial, sino natural, pueda ir fluctuando. Entonces comprensé un poco más de jarabe por lo que faltaba. Y voy a agregar acá cubos de hielo. Si tuviésemos cubos, con una pala vamos a llenar la palita hasta llenar el vaso. Una vez que llena, vamos a tapar. Esto no entra recto, entra sesgado, entra inclinado. Doy ligero golpe. Volteo y nuevamente aseguro. Y empezamos a batir. Tiempo promedio, 15-18 segundos, pero con un batido enérgico. Mientras vamos batiendo, el movimiento tiene que ser envoltorio, no recto. Si lo trabajo recto, el inconveniente es que va a ser que el hielo ve chocando, chocando y chocando, rompiéndose y entrando más porcentaje de agua. Aproximadamente tiene que entrar un 30%. El mismo sonido nos va guiando, van empezando a sonar golpes un poco más secos. Agarro y doy ligero golpe. Las burbujas dentro de mi batido, tienen que ser compactas y pequeñas. Eso quiere decir que tiene un buen batido. Si salen grandes es porque falta batido y ya no va a tener la textura indicada para este cóctel. Lo que hacemos es, servimos todo al centro del vaso. El final, remuevo para terminar de sacar la espuma. Y listo. Esto vamos a colocarlo por un costado, siempre manteniendo el orden y la limpieza. Tengo amargo de angostura, o angostura bitter, el cual vamos a adicionar cuatro gotas encima. Y hasta ahí, ya tenemos nuestro pisco sour. Ahora este pisco sour, si lo vemos en imagen, necesita un poco más de tiempo de reposo. Ni bien lo hemos servido, no está apto para tomar. Bueno, necesita separarse bien la espuma de líquido para que tome mejor color y se separen las, en este caso, las texturas. Y al momento de probarlo, tenga mejor sabor y textura en boca. Hasta ahí ya tenemos nuestro primer cóctel. Para el siguiente cóctel, tengo un utensilio acá especial, que viene a ser un picayelo. Este picayelo me va a ayudar a que estos cubos grandes me salgan en pequeños por el mismo cóctel que es refrescante. Lo que vamos a trabajar es adicionar cubos de hielo aquí dentro para poder picarlo. Podemos trabajarlo también con cubos pequeños, no hay ningún problema. Ahí está. Vamos a tapar y vamos quebrando los hielos. Ahí está. Vamos a agarrar un poquito más de hielo. Listo. Y seguimos con el proceso. Acá sí vamos a necesitar más cantidad. Ya que el hielo, al picarlo, va a disminuir bastante el volumen. En el caso del pisco sour, por ejemplo, lo que podemos hacer es modificar el fruto cítrico. Siendo el limón uno de los frutos cítricos más intensos, podemos hacer, no sé, digamos, un pisco sour de boimanto, un pisco sour de carambola, de cocona. Entonces, tranquilamente podemos utilizarlo. Solamente necesitamos graduar la acidez. Para eso, el paladar ya es el principal evaluador o catador del producto. Estos cubos están un poquito grandes todavía. Nos falta un poquitito más. Por ahí. Y destito. Ya está. Vamos a trabajar el método directo. Sobre un vaso Collins, vamos a agregar los brotes, más que nada, que es la parte que tiene más aroma. Bueno, en brotes estaríamos hablando de unos cuatro, cinco brotes de hierba buena, no menta. La menta no la trabajamos porque es demasiado agresiva el paladar. Y listo. Doy un golpe de aire para que me ayude a agregar aromas. Vamos a trabajar el limón. No lo parto a la mitad, ligeramente a los costados para no utilizar las semillas. Y de cada mitad, vamos a sacar tres gajos. La parte del centro jamás la utilizamos porque es la parte amarga del limón. Nuestro cóctel quedaría demasiado modificado y amargo. Trabajamos por ahí los limoncitos. Esto por acá, un poquito de limpieza. Y vamos a agregar azúcar blanca. ¿Sí? Ahora acá tengo una cucharilla de van que me va a ayudar a medir. Tres cucharitas de azúcar. Uno, dos y tres. El mortero de van tiene una parte de dientes y una parte plana. Voy a trabajar la parte que no tiene dientes. Segrego solamente los aceites del producto, tanto hierbabuena y la piel de limón. Listo. Sobre esto, vamos a agregar el pisco dos onzas. Para que se haga la mezcla y se agreguen mejor los aromas. Le doy una removida, dejo la cucharilla dentro y acá vamos a trabajar un poco el hielo picado. Perfecto. Cucharilla de abajo arriba. Para hacer que toda esta mezcla vaya tomando contraste de color. Ahí estamos. Listo. Para terminar. Tenemos un poco de agua gasificada. ¿Por qué agua gasificada y no gaseosa? Ya estoy trabajando azúcar, más la gaseosa sería demasiado dulce, perdiendo la función del cóctel de refrescar. En este caso el agua gasificada, las burbujas van a dar frescura, textura al cóctel y el porcentaje de dulzor que tiene ya compensa ese restante de dulzor que requiere el cóctel. Listo ahí, promuevo uno, dos, tres máximo. Bueno, la mezcla está bastante buena. Vamos a utilizar por acá, por la decoración, unas hojitas de hierbabuena. Y hasta acá ya tenemos nuestros copios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!